Cada uno somos aquello que queremos ser Vosotras me decís que yo siempre utilizo filtro La inteligencia artificial Veréis, a mí no me gustan los filtros, lo siento Pero ahora sí que os digo que llevo un buen filtro Porque tengo una aplicación en el móvil Que puedo poner el efecto Medi-Moonroll La verdad, yo lo único que no me cambia son las cejas Porque Merilín tenía unas cejas muy finas y mi aplicación no vale Pero os vengo a traer aquí cómo conseguir este efecto Glow Que os hice un vídeo en mi canal Pues es tan fácil como ponerse vaselina en la cara Maquillarse como se maquillaba ella Que se maquillaba, uy, es verdad que se me enredan Que se me enredan las cadenas Así que yo, más parecida a Merilín, no puedo estar I'm for president Pero ahora sí que estoy hecha con inteligencia artificial Coste, mis ojos son mis ojos Es lo único que no cambia Estos dientes que me ha puesto de Merilín Están que me quedan como una patada en los huevos Pero en fin, la nariz tan pequeña A mí no me gustaría Pero hoy he tenido la gana De hacer un poco de vídeo de parodia Porque sí Hoy me he puesto muy Merilín Y puedo conseguir el mismo efecto Maquillando mi cara Pues sencillamente con ponerme una base de vaselina Mi maquillaje habitual Y ya está Ponerme yo estos labios Pues como que no Mirad Es exagerado el filtraco Estas pestañas Exageradísimas Las cejas No, porque son las mías Las de siempre Mirad lo que hace un filtro, eh Las pestañas La boca La nariz Y los dientes Bueno, los dientes casi que son los míos Pero quizás no se vean tan grandes Porque la boca de Merilín Put to play Bueno, no Que esta canción no era de Merilín Esta canción era de Rita Hewur A la otra la de Merilín Y la Tu 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 Bueno, en fin Yo vengo a hacer aquí Es una variedad Si os queréis maquillar alguna vez así Es muy fácil Tan fácil como es El efecto Glock Glock Bueno, en la cara No se me cambia mucho, eh La cara La cara La cara Pensad que estoy En inteligencia artificial Entonces La cara No se me nota mucho No Porque es un poco de mi color de cara Lo único Que si yo paso el filtro Mirad Mirad donde tengo el filtro Las cejas No Nada Son mis cejas habituales Los labios Una pasada Y la nariz Ni te cuento Yo Mirad La nariz Es una pasada Y las pestañas Pues naturalmente Yo Este rabillo Que tengo aquí No me lo hago Ni harta de vida Pero mirad por donde Que yo me puedo maquillar Cuando quiero así Y ya os subí un vídeo Esperaros que ponga esto derecho Que se me va a torcer Y como tengo poca carga En el móvil Este móvil Me está dando el coñazo Lo que hace la inteligencia artificial Te puedes convertir en el personaje Que te dé la gana Como quieras Y cuando quieras Pero el maquillaje Te digo Ponte vaselina Que yo lo he hecho Muchísimas veces Para hacer ese efecto glow Te pones vaselina Luego te coges Tu mofeta Te la pasas Pues con el maquillaje Que te dé la gana Fijaros que os digo Así es que el color de cara No es muy diferente al mío Lo único que me cambia Bueno pues Os pasáis Lo que es la mofeta Porque las cejas Tampoco me las cambia Es decir La ceja Es la mía Como podéis ver A ver A ver un momento Esperaros Que quiero mirar una cosa Porque quiero saber Si la ceja Me la varía No La ceja No me varía Es lo único Que no me retoca Porque lo demás Me lo retoca todo Todo Y los morros Lo que más Los morros Os he exagerado Espero que cuando queráis Mantener así un aspecto De verdad Este aspecto Glow Que te llevaba Mary Lynn Monroy No hay que ponerse más Que ponerte Una base de vaselina No hay que hacer nada más Entonces Vamos a peinarlo Las cejas Vamos a dar Un toque a mi ceja Porque si no Esto Esto es Porque es que Mary Lynn Es que debe ser Que la inteligencia artificial Pues la ceja De Mary Lynn No me la saca Pero tengo que opinar Por lo menos Un poco las mías Las mías Que se vean Un poco decentes Porque son mis cejas Sé que no Que es la que sacó A lo mejor Y con esta inteligencia artificial Pues me las ha finado Un poco No lo sé Ahora Mis ojos me gustan más Mis ojos son más grises No son tan azules Como los que tenía Mary Lynn Monroy Conviértete en quien te dé la gana Sé quien tú quieras Por cierto Tampoco me toca el cuello El cuello es el mío Mirad No hay truco Ni cartón Es decir Es la cara Lo que es el escote Todo es Solamente te toca Lo que son La inteligencia artificial De este tipo de filtros Mirad En el cuello No te lo toca O sea Yo tengo Sigo teniendo El mismo cuello De siempre El mismo Pero Perdonad Que me voy a poner de pie Veis Sigo teniendo El escote de siempre Y sin arrugas O sea Que la inteligencia artificial Te lo coloca En la cara En el cuello Y en el escote No hay inteligencia artificial Que funcione Entonces Para estas cosas De vez en cuando Está muy bien Una broma Pero cuando os queráis Maquillar así ¿Por qué no ser una Mary Lynn? ¿Por qué no te puedes poner Este Estipidazo Este brillo Que tiene en la nariz Esto Que se pone en conturni Porque todo esto Es un maquillaje Está hecho A nivel de inteligencia artificial Donde se te pones Un montón De iluminador Aquí en la nariz Entonces Pones por aquí Un sombreado Y te plantas Este maquillaje A lo Mary Lynn Pero os tengo que decir Yo no os voy a engañar Esta no soy yo Yo soy otra Sí Yo soy otra Y ahora os voy a mostrar Quién soy yo ¿Vale? Esta soy yo Tal cual Como me veis La verdad Me parece que Con el tema de las cejas No sé qué me ha pasado Pero yo no he hecho nada ¿Veis la diferencia Que hay entre usar filtro Y no usar filtro? Que yo la me paso La mano por delante Mi nariz Es bien Mis dientes No son tan blancos Ni mis labios Son tipo Mary Lynn Pero me ha gustado Mucho esta broma Fijaros lo que os digo Y el poner el tipo Vamos a darle un toque Voy a jugar un poquito Con vosotras Y me voy a poner Un poco de vaselina Y un poco de maquillaje Para que veáis El efecto óptico Como se tiene El efecto Mary Lynn Me aplico Vaselina En la cara Ya está Ahora voy a ponerme El maquillaje Me coloco El maquillaje Encima De la vaselina Ofecto Glock Glock O como se llame ¿Vale? Bueno yo es que Como tengo Siempre colorines Y ahora me voy a pintar Los Morramen Los Morramen A lo Mary Lynn A ver que tal me sale Ya está ¿Qué he hecho Para conseguir Efecto Mary Lynn? Pues mirad El labial Me lo he puesto El de siempre Paso por la mano Por delante Y aquí no hay filtro No Ni en las cejas Ni en los ojos Ah Y me voy a poner El colorete Para darle El efecto de Mary Lynn Me voy a coger El colorete Que me he puesto Digo perdonad El labial Que me he puesto Que es un rojo Que mancha Hasta los labios Y ya está Pues estoy grabando Con luz artificial ¿Eh? Que si os pongo La luz más oscura Cambia Cambia y mucho Se me ve mal Uy Fijaros Daros cuenta Que he tenido Que unir Un vídeo Con el otro El uno Porque está Grabado Con mi cámara Normal Y el otro Porque Mirad Mi nariz Es mi nariz Ay De verdad Y mi cuello Viene a ser El mismo Que en el principio ¿A que sí? Y mis dientes Amarillos Como los de siempre Y por cierto En los ojos Llevo Una pequeña Raya oscura Y no me he puesto Pestañas postizas Ni siquiera llevo Base de Pestañas No llevo Ni pestañina Espero Que os haya gustado Este truco Del almendruco Si os quiere